Hola a todos, quería comentarles sobre los hornos que tengo, tengo dos hornos monofásicos este trabaja a 220 volt y bueno, hornea aproximadamente 6 horas, 7 horas y al ser monofásico trabaja con una sola fase la verdad que es excelente, tiene 16 años, el otro es igual a este que tengo, está nuevo en realidad si ustedes ven, este está en perfectas condiciones, funciona bien y me di cuenta de que tardaba más horas las últimas veces, que algo había pasado, no podía ser entonces, bueno, cuando lo reviso, cuando termina, me doy cuenta que lo que tenía era una resistencia en el piso que se había cortado, el horno seguía funcionando, pero más horas bueno, entonces eso es lo que voy a hacer, es cambiar la resistencia ahora, yo les aconsejo a todos, que bueno, tuve que mandar a pedir el alambre de Cantal a Buenos Aires Cantal a uno, para cambiar la resistencia, y yo les aconsejo que traten de hacerlo ustedes que lo cambien, un ceramista tiene que saber, acá en el sur, por ejemplo, no tenemos a nadie o sea, que yo me tengo que, me las rebusco en todo todo lo tengo que hacer, porque si no, tengo que, es mucho pedir todo a Buenos Aires así que bueno, he aprendido así a los ponchazos, todo, pero bueno, he aprendido mucho por eso les aconsejo eso, acá es donde se rompió la resistencia en el otro video les voy a mostrar los siguientes pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!